¡Muy buenas Carpys y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo el especial 300 suscriptores, desde aquí mil gracias a todos los que os vais uniendo a este humilde canal. Se trata de un tag sobre películas que fui nominado hace ya varias semanas por Charlotte Tokyo, de la que os dejaré su enlace del canal en la descripción. ¡Comenzamos! La primera pregunta de este tag es ¿Cuál es tu género favorito? Bien, mi género favorito es el terror, siempre lo ha sido desde pequeñito y me da igual que tipo de terror sea, si es slasher, gore, paranormal, me gustan todos porque creo que en cada momento viene bien cualquier tipo de este terror. La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu película favorita? Cientalmente no sé si tengo una película favorita, me gustan muchas, algunas de ellas las tengo muy alta estima pero no puedo quedarme solo con una. La que voy a decir es una que significó mucho para mí, que me marcó mucho en la infancia y por eso la voy a dar como favorita aunque sé que hay muchas películas mejores que esta. Y es Muñeco Diabólico 2, más que nada por lo que significó para mí en aquel momento y por motivos personales porque la verdad es que me marcó muchísimo. La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu escena favorita de esta película? Bien, la escena favorita de esta película es sin duda la parte final en la fábrica, ese clímax final que tiene esa película es el mejor que hay en toda la saga de Chucky. Siguiente es ¿Actriz y actor favoritos? Otra difícil pregunta, como casi todas en este tag. A ver, tengo muchos actores que admiro pero por ejemplo en comedia me quedo con Jim Carrey y con el ya desaparecido Robin Williams. Y en acción pues estaría Stallone, Arnold, Jason Statham, no sé, me es muy difícil también elegir. En cuanto a actrices ya lo tengo más jodido porque es cierto que no tengo ninguna así que diga es mi favorita. Pero yo creo que porque es de las que más me gusta y tal me quedo con Kathy Bates. ¿Cuál es tu director favorito? La verdad es que tampoco tengo un director favorito. Este, no sé, que diga si este es el mejor para mí. De cada uno se puede aprender algo y ver las distintas visiones que tienen a la hora de hacer las películas. Bueno, excepto de Hugh Wall. De él no se puede aprender nada. Pero si he de quedarme con uno voy a decir Carpenter. Siguiente. ¿Actor y actriz que no te guste? Bueno, este ya tengo más. Por ejemplo en actores tengo a Zac Efron, Tyron Launer, Robert Pattinson, Adam Sandler. Y en actrices tengo menos. Pero por ejemplo no soporto a Jennifer Lawrence y tampoco entiendo lo que se le ve a cara de LeBlanc. No lo sé. ¿Cuál es tu película animada favorita? Tengo varias. La tostadora valiente o En busca del valle encantado es una de ellas. Y si nos referimos a los clásicos Disney me quedo con El Rey León. Una película que te hiciera llorar. Muchas, muchas. Hachiko, por ejemplo, Cinema Paradiso. Es cierto que me gusta el terror pero soy bastante sensible con algunas películas. Creo que las que más me han hecho llorar han sido las de animación. Disney y su manía de empezar bastante cruel. Una película que sea tu placer culpable. Pues también tengo varias. Podría decir, por ejemplo, Ángeles de Charlie al límite. Luego Speed 2. Me divierte el villano que es William Dafoe. Y la mítica Batman Forever que sé cómo es. Lo que pasa es que me encanta Jim Carrey como enigma. Y creo que lo hace muy bien. A mí me mola mucho como villano. Y le da un buen toque a la película. ¿Te ha salido alguna vez del cine? No. Nunca. Ya que pago la entrada, me quedo. Soy catalán. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué película te hizo dormir en el cine? Pues nunca me he dormido en el cine. Pero estuve a punto con una. Y fue con la delgada de mía roja. No sé si es porque era bastante pequeño cuando la vi. Y el tema no me llamó la atención. Pero es cierto que casi me quedo roque. Eso sí. Había un señor detrás. En las filas de detrás. Que sí que roncó bastante. ¿Una película que te dé miedo? Pues actualmente ninguna. Fue tal el trauma que tuve con Muñeco de Abólico 2. Que ya nada me ha vuelto a asustar como aquella vez. Las películas de terror es cierto que las disfruto mucho. Y ya estoy bastante acostumbrado a ellas. Pero. Eh. Sí que me dejó mal cuerpo. Wreck por ejemplo la primera vez que la vi. Wreck 3 también. Y las películas de metraje encontrado que aparecen en las películas de Simster. Dúo favorito en alguna película. Tengo varios. Por ejemplo Will Smith y Martin Lawrence en Bad Boys. Mel Gibson y Danny Glover en Arma Letal. Y luego también Jackie Chan y Chris Rock en Hora Punta. Me gustan bastante estos dúos. La primera película que viste en cine. No estoy seguro. Estoy entre dos. Entre la máscara y el P que se va de marcha. Pero me acuerdo mucho más de verla en cine a el P que se va de marcha con 7 años. Desde entonces ya no he parado de ir al cine. Pero creo que fue esa en 1994. ¿Cuál es tu villano favorito? Gru. Nah. Es coña. Pues bueno aquí la gente suele decir Darth Vader. Yo también diría Darth Vader si no fuera porque prefiero a Darth Maul en esa saga. Pero ciertamente también me es complicado elegir un solo villano. No sé. Maul, Vader, el Doctor No, Diddy's Bond. La verdad es que no sabría que contestar a esta pregunta. ¿Final de película inesperado? Pues el final más inesperado que se me viene a la mente. Es el de la película 7. La verdad es que ese sí que no me lo esperaba nada. Ahora mismo no recuerdo otras. ¿Película que todos odien y a ti te gusten? Pues mira. Voy a tirar por un caso reciente. Y voy a decir Cazafantasmas 2016. Aunque realmente gustar. Está gustando a la gente que la ve. Porque los que la machacan es gente que no la ha visto y la odia desde el día que se anunció. Pero voy a decir esa. ¿Película que a todos guste y tú odies? Odiar, odiar no lo sé. Yo no odio ninguna película. Pero bueno. A lo mejor me caen palos por decirlo. Considero que Blade Runner está sobrevalorada. Sé que hay mucha gente que le encanta. Incluso la considera una obra maestra. Pero es que a mí se me hizo algo pesada. Y no sé. También podría decir Sagnado. Que veo que gusta mucho. Y en fin. Para qué hablar. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que os haya gustado. Este es el tag de películas. Ahora en teoría me toca nominar a mí. Así que dejaré los nominados en la caja de descripción. Porque aún tengo que meditar quiénes serán. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like. Suscríbete y comparte. Adiós. Adiós.